Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal personal, yo soy Jerry Kastler y bienvenidos a, como ya vieron en el título, en mi miniatura y creo que en todas partes 50 cosas sobre mí. No sé cómo se hace esto, pero pues simplemente las voy a leer y pues van a ayudar en edición con los números, pero aquí igual las tengo numeradas, espero no quedarla y pues bueno, voy a comenzar porque pues no hay que darle tantas cuentas. Me cansé. No sé por qué me cansé de decir eso. Mi nombre completo es Jerry Guilar Castillo, soy mexicano, soy creador de contenido en varias plataformas, actualmente, ¿estoy soltero? Ah, no es cierto, qué bueno que estoy soltero. ¿De qué te ríes, Dolly? Sí pertenezco a la comunidad LGBTIQ+, no me acuerdo cómo es. Mi color favorito es verde, no sé, me defino como una persona... Me defino como una persona fuerte, así como que luchadora. Me preguntan mucho de dónde viene Kastler, o sea, Jerry Kastler y es como un juego de palabras realmente que hice, no sé por qué. Mis apellidos son Aguilar Castillo y yo los volteé y se convirtieron en Castillo Aguilar. El Castillo lo convertí en Castle, que es Castillo en inglés, y el Rally Huga lo volteé, que es Aguilar al revés. Entonces, cuando yo tenía el user de Instagram, era JerryCastleRallyHuga y estaba muy largo, pero quise ser más cortito, entonces dejé Castle, le puse la RRally Huga y pues de ahí salió Kastler. O sea, no está tan complicado, pero sí está muy confuso de explicar. Gracias por la ayuda en edición. Mi comida favorita son las enchiladas, también en pantalla, o sea, todo lo que tenga que ver como... Bueno, es que yo digo las hadas y no me entienden porque son como enchiladas, enmoladas, enfrijoladas, todo eso me gusta. Amo viajar por este momento, pues en pandemia no es como que, oye, me puedo ir a París y así, pero pues no sé, amo viajar, me gusta viajar, quiero estar viajando todo el tiempo, pero no se puede venir. Algo que me gusta mucho de mí es que me gusta mucho convivir en todos los ambientes, o sea, yo puedo estar acostado viendo la tele, puedo estar acostado con alguien platicando solamente, puedo salir a caminar, también puedo estar en la fiesta, puedo desvelarme enfiestando, me gustan todos los ambientes en general. Mi número favorito es el 18, es mi fecha de cumpleaños, no la dije, pero va a haber agregación. Mi fecha de cumpleaños es el 18 de julio. No soporto a gente que no respete cuando estoy en un momento feliz o tranquilo, y que lleguen a ch***, y que no respeten. Cantón de Fav por el momento de Rosalía, porque llevo más de un mes bañándome con al menos una de sus canciones. ¿Qué es por tanto? Mi película favorita, tengo como dos, y mi película favorita son Las Venteras de Ser Invisible, que es esta. Y Hércules, que es esta. Algo que yo creo que este hábito lo llevo desde... Gracias por cruzarte. Lo tengo desde antes de cuarentena, es que no me puedo dormir. antes de las 12 a.m. Se me hace muy, muy, muy temprano, yo me desvelo. Me puedo dormir, no sé, desde... O sea, si quiero, si es muy importante, me puedo dormir. ¡Ah! Con servilletas. Ay, está comiendo esta sucia. Con servilletas. No sé, ya está sucia. Inicie en YouTube, en mi otro canal que nosotros, con los amigos, el 13 de marzo de... ¿Qué es tu tupor, hombre? Con mi amigo Michael, el 13 de marzo del 2013. Aunque aparente ser una persona como que dura y fuerte y todo. Sigo siendo y soy desde siempre una persona muy sensible. ¿Estás grabando? No mames, Noli. No, Dios mío. Amo el frío y detesto el calor, no como estas dos personas que... Puedes poner a Daniel Fraga y a la Divas aquí quemándose, por favor, gracias. No entiendo por qué les gusta el calor. A mí me gusta el frío, es como que taparme, poder abrazar a una persona, ver películas. Solo voy a abrazar a tu oso, André. Pero solo puedo abrazar a mi oso, André. Una foto de André aquí. Tengo siete hermanos, que están apareciendo en la foto de ellos, así radiándome. Hablo tres idiomas muy bien. Hablo español al 100%. Hablo francés e inglés. O sea, hablo muy bien esos tres idiomas. Hay algunas cosas que, pues, no. Simplemente ahorita francés e inglés ya los tengo muy exiliados, pero los puedo hablar. Y sé muy poco de alemán, así que técnicamente no sé si cuente como que hablo tres o cuatro idiomas, pero puedo sobrevivir en Alemania. Me amo la ecología demasiado. O sea, para mí la ecología, como no puedes erradicar el plástico por ciento de tu vida, porque pues todo es plástico, o sea, simplemente está fumando de plástico. Trato de usar el menor plástico posible. Hay cosas mínimas, por ejemplo, no me gusta usar popotes porque, pues, no se me hace necesario. Por ejemplo, cuando tengo labial, digo, bueno, pues ya me puede dar un popote y ya. Pero simplemente como que trato de evitar el plástico. No me gusta el plástico innecesario, chicos. ¿Y qué es mejor, la técnica o la nueva escopeta? La nueva. Me gusta más la nueva. Pero ve más a headshots. Ay, ¿por qué me interrumpen? Siguiente pregunta. Amo a dormir mucho, pero hay como que algo muy extraño en mí. Por ejemplo, me puedo dormir a las dos y me puedo despertar a las siete de la mañana. Simplemente el ejemplo de ayer. O sea, puedo dormir muy poco o mucho, pero, pues, digo, ¿a qué me levanto si no estoy en la casa? Y entonces sigo durmiendo. Siguiente. Amo a estar como bajo la lluvia. O sea, puedo caminar debajo de la lluvia, así como depresivo, pero no me estoy deprimiendo. Es muy raro, y podría decir que nunca, pero, pues, sí ha pasado. Muy raro que yo me enferme de cualquier cosa. O sea, a mí no me da que tos, no me da de que, no sé, cualquier cosa. O sea, algo que yo hacía mucho en la escuela era como de, ¿me vas de tu agua? Ay, espérate, estoy enfermo, ayudo. No me contagio. Tomé y nunca me contagio. O sea. No, perro. No, es en serio, y tú lo sabes. Pero eso, qué asco. Que le echen un gargajo. Que le echen un gargajo y luego que te quieran hacer tomártelo o algo así. Estaba jugando ahí. Uno de mis miedos más grandes, que creo que lo dije en un video, no sé en cuál, que creo que es uno de los miedos que no había dicho, pero, pues, yo ahorita lo estoy volviendo a decir, es que yo me subo a un carro y soy muy como mamador en ese aspecto. Que siempre me pongo el cinturón de seguridad, aunque vaya atrás. Y uno de mis grandes miedos es ir con mi familia o con mis amigos, tener un choque, ya sea por nosotros o que nos choquen, no importa. Que a alguien le esté pasando algo o que a todos les esté pasando algo, que se estén patateando y yo esté san y salvo viendo cómo todo pasa. No sé, tengo mucho miedo de eso. Imagínanos. Nosotros estamos a salvo y Jerry se le rompió el cinturón. A Jerry se le rompió el cinturón. Para la música de bichota de Juan de Bo. Y Jerry, yo también te veo la ex. ¡Y meta! ¿Y qué va a pasar? Sí, se pregunta. Soy muy fanático como de tipo Marvel, DC, superhéroes, todo eso, spin-ups, multiversos, cómics. Bueno, cómics no consumo, pero me gustan. Amo Disney también, o sea, no sé, podría ver Disney Plus todo el día. Así como de, bueno, ahora échate esta, yo voy a échate esta, yo voy a échate esta. Pensé, ¿sabes no soy tan fácil? O sea, me hace como que muy dramático. Nunca he tenido novio, novia, novia, nada. Siempre he sido soltero desde que nací. ¡Saludos! Viví cuatro años de mi vida en Guadalajara. Mis mejores amigos son de Guadalajara. El nombre de mi mejor amiga es Aixa, que está presionada aquí. Y el nombre de mi mejor amigo es Santiago, que está presionada aquí. Soy muy fan como del ambiente de fiestas. Amo el ambiente del perro de agua intenso hasta el suelo, que barras así toda la tierrita con tus pompis, así que te muevas tan rápido que se tiembla en Cancún así. Amo el queso en extremo, así casi todas las variedades de los quesos, desde los más fuertes hasta los más dulces, los jugosos, los secos. Bueno, no me gusta el queso de gusano. Acaba de escuchar en Express TV a Jorge Ice, que está presionada en pantalla, te cae en la de Ice. ¿Qué? Si me amaba poner fotos de la gente, lo siento, Edito. Una foto de mi editor. Amo el chisme. Amo el chisme de otro nivel. Amo el chisme, soy chismo vivo del chisme, vivo para el chisme. Siguiente pregunta. Me gusta mucho, 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 mucho la música. Hace como dos años todavía. Si no escuchaba música, como que me decaía. O sea, como que necesitaba música para estar todo el tiempo activo. Así como, necesito música. Actualmente, pues, escucho música todos los días cuando me baño, cuando me despierto muy rara vez y cuando ya me voy a dormir. En el fondo soy un niño rata, me gustan los videojuegos. Niño rata. ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. También en el fondo, muy en el fondo, podría considerarme... Bueno, es que no sé cuál es la definición de otaku. Según yo, es como que te gusten las niñas esas cosas. He sufrido, no físico, sino verbal bullying desde pequeño. Tanto por mi orientación sexual, tanto por mi peso. Yo le diría como, ah, pues, una persona que le gustan los hombres y las mujeres y que tiene sobrepeso, pero, pues, en la escuela te dicen como de pinche putojota. Pero, pues, ahora que lo pienso, en la secundaria me ayudó mucho porque, gracias a eso, como que aprendí a ser la perrita que soy y que no me importan los comentarios de los demás. Bueno, mi TikTok crush, que lo he dicho en varios videos, y ya me da pena decirlo porque ya lo conozco. Es Samuel López. También me gustó, de hecho, Michael me chingaba mucho por eso. Bueno, no me gustó, sino que se me hacía muy atractivo. Michael, ¿quieres decirlo? Es Elibardo, ¿no? Sí. Ah, bueno, ese va a tener un modo. Siguiente. Soy el tercer hermano más grande de los siete hermanos que ya mostré y les dije los nombres. Soy el tercero. Amo, amo, amo como caminar con la gente mientras platico. Soy muy cariñoso en el aspecto de, por ejemplo, a mí me gusta mucho abrazar a la gente y hay muchas personas que no les gusta como que los abracen porque piensan que me los estoy ligando o algo así. ¿Por qué dice los liga? Ah, ¿verdad? Sí, estoy muy lindo. Si me nace, le mando un mensaje bonito hacia gente que me cae bien o que me transmite buenas vibras, lo hago. Casi nunca sale bien. Siempre me dicen como de, ah, ok, ellos se sientan incómodos. Y es como de, bueno, pues no me importa. Quiero en un futuro de dos a cuatro hijos. Esto me lo dijo mi mejor amiga. Soy la persona como que, no en extremo, pero muchos me dicen y yo sí me considero una persona extravagante. O sea, como que lucí uñas un poco largas. Me encantan las uñas largas. Esa es la siguiente. Las preguntas más concurrentes son ¿Qué me te limpias la queque? ¿Qué me puedes hacer tantas cosas con esas uñas tan largas? ¿No estás embarrado en una uña de caca? No. Sí tengo miedo de que me pase, pero no me ha pasado. Y realmente me cuesta más trabajo, ya que tengo las uñas largas desde, así ya como un año, un mes con unas uñas cortitas, me sentía muy inútil tratando de hacer cosas. O sea, el teléfono me agarraba como así. Sí. Ahorita ya me acostumbré, o sea, escribo así. Con un dedo así y el otro así. Me siento muy como que inútil tratando de usar las manos cuando no tengo uñas. No sé, no funciona. Aprendí a maquillarme técnicamente solo experimentando con mi cara. De hecho, hay TikToks en los que se me ve la ceja de este tamaño. Insta stories o fotos en las que tengo el delineado. Sí, o sea, también me ayudó como que tutoriales, por ejemplo. Bueno, no tutoriales, sino como personas que me dieron como que tips. Por ejemplo, Nicole me ayudó como con el tip del delineado. Y desde ella como que quise experimentar el delineado. Y me gustó mucho. De hecho, es de lo que más me gusta de maquillaje, de mi día a día. Hay varios sonidos que desde pequeño me irritan demasiado, me lastiman el oído, que son los siguientes sonidos. Michael, ¿puedes hacer los sonidos que me irritan? ¿Cómo es un disparate? No, 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 no. ¿Dispareces? No, ese no. Ese sí, ¿no? El otro. No, 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 ese no tanto, pero sí. Hay otro que me irrita más como que... Ese aquí es como... No, no, no. Es como mal. Eso. Eso, eso, eso. Eso, ya, ya, ya. ¿Cómo se? Ya. Según yo, esas son 50 cosas sobre mí. Ya estamos a punto de grabar el final del video. Es que no le me había dado con los bonus, pero no sé por qué no soy el abogado. Pero era mi esposo favorito, que era el jambulem y el arroz con leche. ¿A dónde me iría a vivir si no fuera a Ciudad de México? Ya sé, sería Guadalajara, pero no me quería vivir a ningún otro lugar de mi país ni ciudad. Y mi superpoder que elegiría sería como que telequinesis, telepatía, algo así como controlar cosas con mi mente. Pues, muchísimas gracias por ver este video completo. Los amo mucho. Aquí están en mi pantalla apareciendo en mis redes sociales. Dale like, comenta, suscríbete, activa la campanita para que te llegue notificación. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Y muchísimas gracias por ver este video. Chao. 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 Chao.